En Venezuela se ha formado el carnaval, las jovenzuelas que trataban de lucir, ahora tan linda que se ve la capitán, Simón Bolívar, felicidad, oh carnaval, carnaval, uri, uri, ura, la reina va a bailar, se ha fiado que a la reina le ha gustado el guapacha, guapachosa. En Venezuela se ha formado el carnaval, las jovenzuelas que trataban de lucir, ahora tan linda que se ve la capitán, Simón Bolívar, felicidad, oh carnaval, carnaval, uri, uri, ura, la reina va a bailar, se ha fiado que a la reina le ha gustado el guapacha, la reina quiere bailar, ese rico guapacha, a bailar el guapacha, uri, 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 ura, a bailar el guapacha, que lindo es el carnaval, a bailar el guapacha, 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 a bailar el guapacha. A bailar el guapacha, a bailar mi guapacha, a bailar el guapacha, que linda es el carnaval, a bailar el guapacha, a Venezuela voy ya, a bailar el guapacha.